Escenarios tropicales para recibir a la participante número uno, ella es la señorita Andreina Prieto, su estatura es uno setenta y nueve y sus medidas noventa y uno sesenta noventa y uno. Seguimos desde las hermosas instalaciones del Coral Suite Hotel and Spa en el estado Falcón, participante número nueve, Aura Consuelo Zambrano, sus medidas noventa y dos sesenta y dos noventa y dos y su estatura uno setenta y ocho. Con un metro setenta y cinco de estatura se impone la participante número diecisiete, Federica Guzmán. Las medidas de Federica son ochenta y ocho sesenta ochenta y ocho. Seguimos con la participante número veintidós, ella es Norelis Rodríguez. Las medidas de Norelis son ochenta y nueve, sesenta y dos ochenta y nueve y su estatura uno setenta y dos. Un marco espectacular de Parque El Agua en la isla de Margarita. Allí, la participante número veintisiete, Lorena Delgado, sus medidas noventa, sesenta y uno, noventa, su estatura uno setenta y nueve. Con el número treinta y ocho recibimos a la señorita Katie Moreno. Katie tiene uno ochenta de estatura y sus medidas son noventa y dos sesenta y uno, noventa y dos. Participante número treinta y nueve, señorita Aida Yeshica. Las medidas de Aida son noventa, sesenta, noventa y su estatura es de uno setenta y cuatro. Apreciamos entonces un collage del primer grupo de participantes en traje de baño. Y con este collage de nuestras participantes concluimos la segunda parte del desfile en traje de baño. Mis Mundo Venezuela dos mil uno es la participante número... Uno Andreina Prieto. Uno Andreina Prieto. Felicidades, Andreina, nuestra nueva Miss Mundo Venezuela Aquí la acompaña Luis Neri, a su silla Felicidades, Reina Y bien amigos, con esta hermosísima imagen